Bueno, me sentí muy bien, hice buenos golpes, el último día me metí buenos pads y eso me llevó a poder ganar, pero a la vez me sentí nerviosa porque fue una competencia muy pareja, porque el segundo día terminé empatada con la Trini y de hecho el tercer día terminamos igual la primera ronda, entonces eso lo hizo entretenido porque no sabíamos quién iba a ganar al final. Sí, estoy muy contenta, feliz y saber que si me sigo esforzando, sigo practicando, voy a poder llegar muy lejos.